Grupo Cero Televisión Muy buenos días Virginia Baldominos Buenos días Magdalena Salamanca Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, en este viernes, como cada viernes aquí contigo y con todos nuestros oyentes en estos talleres maravillosos sobre psicoanálisis en tiempos de pandemia ¡Qué necesario! Cada vez que uno enciende el telediario tiene motivos suficientes como para empezar a psicoanalizarse ¿No es así? Sí, qué barbaridad, porque hoy vamos a hablar de las vacunas y del miedo a las vacunas, puesto que se están produciendo efectos secundarios algunos de ellos han llevado a la muerte a algunas personas en Europa y entonces, bueno, pues es normal que la gente está confusa, un poco asustada mucha gente ya ha sido vacunada y entonces esta cuestión nos afecta psicológicamente a toda la población Claro, genera como una ansiedad extra ya a todo lo que venimos sumando nuestro nivel de angustia que ahora encima, claro, tenemos... Hoy ha aparecido la cuarta vacuna ¿No? Sí, Janssen Janssen Janssen, exactamente ¿No? Que esta proviene de Johnson & Johnson, ¿no? Sí Porque la de AstraZeneca era de Oxford Sí ¿No? La vacuna de Oxford Bueno, digo, esta parece que es una dosis, ¿no? Pero que también, claro, no deja de estar ese miedo latente por parte de todos y cada uno de los habitantes del planeta, ¿no? En este caso, de que realmente son vacunas que no se han probado todo lo que se debería, ¿no? No se ha trabajado sobre ellas todo lo que debería, ¿no? Y que ahora estamos viendo que ya hay vacunas que están prohibiendo en determinados países Entonces, al final parece como si fuéramos ese muestreo que hay que hacer, ¿no? Antes de sacar un producto a la calle Bueno, efectivamente Fíjate que hace no mucho el vídeo de un presidente de un país africano que decía que ellos no querían las vacunas Decían, no nos van a poner aquí las vacunas que nos manden de Europa porque ¿quién nos asegura que nos está mandando las mismas vacunas, no? O sea, se negaron porque pensaron que iban a probar con ellos, ¿no? Pero es que en este caso, la verdad que la prueba se está haciendo a nivel planetario Incluso en Europa, en Estados Unidos Está probando porque, sí, es cierto, como dicen los laboratorios Ha habido mucha inversión, nunca se ha invertido tanto en vacunas Se ha mejorado tecnológicamente mucho También el avance tecnológico con respecto a la creación de vacunas anteriores ha mejorado muchísimo Pero que también hay otros factores que son fundamentales y que actúan sobre la vacuna porque también es en relación a cómo tú estás que la vacuna puede tener un efecto u otro y en relación a cómo tú estás no solamente físicamente, sino anímicamente Si hay un temor, si hay un rechazo Si hay cualquier angustia frente a un determinado tipo de vacuna o a una vacuna en concreto evidentemente eso genera más trastornos en la población porque hay mucha gente que la están llamando y la están diciendo te pones la vacuna pero ni siquiera te dicen qué vacuna te estás poniendo Entonces digo que estamos sumando a la situación actual angustias, ansiedades, miedos Lo que tiene que ser una solución está generando ciertas incertidumbres Sí, y además los laboratorios farmacéuticos siempre cuentan con ese margen porque claro, dicen, no, no son muchos casos en ningún caso, escuchaba en televisión que decían en ningún caso corre peligro la gente por vacunarse en ningún caso, bueno, ya hay varios casos ¿qué pasa? que las estadísticas son dos de cada diez mil Y bueno, pero si te toca, te toca, ¿no? Digo que también es comprensible ese temor y esa cosa a inyectarte la vacuna sin saber, sin conocer todavía bien los efectos secundarios porque ha pasado tan poquito tiempo aún para evaluar, ¿no? Es muy difícil, es muy complejo Muy difícil, pero bueno, también es cierto, Virginia, que como depende tanto de nosotros que tengamos una aceptación sobre la vacunación y sobre el beneficio que puede aportar la vacunación que la relación que uno tiene con esa vacuna también es importante entonces que también psicoanalizarse para poder aceptar pues esa intromisión en el cuerpo ¿no? de un ser extraño ¿no? que según aceptemos eso también nos va a pasar una cosa u otra, ¿no? porque claro, si pensamos que nos están pinchando veneno nos podemos llegar a morir bueno, pero claro, es que tanto para vacunarse como para no vacunarse psicoanalizarse es recomendable porque es bueno para nuestro sistema inmunológico es decir, aumenta, mejora nuestra estructura psíquica nuestra energía psíquica nuestro grado de tolerancia nuestro grado de tolerancia a las diferencias también reduce las tendencias depresivas en uno que las tendencias depresivas hacen que el sistema inmunológico también deje de defender correctamente al cuerpo entonces, aunque si usted decide no vacunarse porque claro, en este caso hay que dejarlo a elección personal porque es que no puedes hacer otra cosa no puedes recomendar no vacunarse o recomendar vacunarse es una decisión de cada uno porque como tú dices, va a depender mucho de uno si uno está, dice, me va a hacer mal le va a hacer mal vacunarse hoy me quedé pensando porque claro, el bichito que meten en la vacuna de AstraZeneca es de un gorila y en la de Janssen esta que acaban de sacar es de un humano que a lo mejor también eso genera rechazo que sea de un gorila, por ejemplo claro, porque lo han vendido así digo, ¿cómo te vas a enterar de lo que contiene la vacuna? llegamos a enterarnos de lo que contiene que si una tiene un ARN mensajero que si uno tiene un virus atenuado un coronavirus de gorila entonces es como demasiada información que uno tiene que procesar y aceptar y tolerar para que eso, que es un beneficio realmente sea un beneficio claro, porque efectivamente uno parece que acepta y tolera a nivel global como sujeto pero también sus células esa personalidad que uno tiene digamos que cada célula nuestra tiene esa personalidad y si son células intolerantes pues va a decir que no o si no aceptamos las diferencias de alguna forma nuestras células tampoco las aceptan claro, pero también la persona estamos hablando de esa cuestión de la intolerancia pero claro, en cada uno se puede estar dando desenvolviendo en ese sujeto psíquico una serie de procesos psíquicos que favorezcan o dificultan la aceptación de la vacuna o sea que sería recomendable nosotros claro, siempre recomendamos que una persona esté en análisis porque se conoce sabe el momento en el que se entra el estado, la posición claro, que tendríamos que hacer un análisis psicoanalítico a las personas antes de poder meterles la vacuna claro, imagínate que fantástico salvaríamos vidas salvaríamos muchas vidas es como si tuviéramos una posibilidad de hacer un screening un análisis general a la población y poder que cada uno poder decidir tomar la mejor decisión para su vida para su camino para su estructura psíquica fíjate pero no solamente a nivel de coronavirus sino a nivel de todas de todas las enfermedades salvaríamos tantas vidas tantas vidas o sea que son necesarios una gran cantidad de psicoanalistas en el mundo ahora mismo habría que trabajar para la expansión del psicoanálisis eso también hace reforzar el sistema inmunológico hace reforzar el estado de ánimo elimina trastornos depresivos obsesivos angustiosos un montón de bueno te hace tolerar las diferencias aceptar que somos mortales trabajar para cuidarnos para mejorar nuestra salud todo eso está implícito dentro del tratamiento psicoanalítico claro de cada uno que uno también puede ir al psicoanalista a todo lo contrario pero justamente el psicoanálisis ayuda a todo eso luego cada sujeto en cada sujeto impactan las cosas de una manera diferente claro claro en cualquier caso si uno va a eso el psicoanalista se lo va a decir claro claro cabe la posibilidad de que te digan mira te vas a tirar por el barranco claro en el sentido de que si sigues por ese camino pues no vas a llegar y también el análisis te sirve a que si te tiras por el barranco y caes bueno pues que te levantes sin matarte o más rápido que si no estuvieras en análisis porque el psicoanalista tampoco te va a decir esto no lo hagas o no te va a dejar que tú vayas haciendo y después de hacer pues se va viendo se va corrigiendo que la interpretación ayuda como ese brazo que te saca del barranco claro de alguna forma es inconsciente pero te ayuda te agarra del cuello antes de tirarte a veces o por lo menos te muestra mira este es el vacío has caído por ahí porque si no uno va tan ciego a todo claro vas ciego te llevan y ahora ahora la fuerza la corriente es vacunarse porque está todo el planeta en eso para intentar erradicar el virus que por otra parte vamos para largo dadas las confusiones los nuevos acontecimientos en España ahora también con el tema política que se hace todavía todo mucho más complejo en Madrid ahora fíjate lo que está pasando bueno que va para largo sería interesante eso poder pensar que el trabajo que tenemos que hacer es para erradicar el virus no para poder irnos de veraneo o de Semana Santa exacto a mí me sorprende cuando dicen salvar la Semana Santa salvar la Navidad salvar el verano como si eso fuera una vida hay que salvar vidas hay que erradicar el virus ese es nuestro trabajo pero hay mucha gente que está defendiendo esa posibilidad como si fuera su vida para esas personas probablemente sea su vida si no salvan el verano por ahí no salvan su vida pero que no es algo que tiene que venderse desde el gobierno desde las alturas desde los lugares de poder lo que uno tiene que poder transmitir a la población es cordura para que precisamente trabajemos todos para la salud que es un concepto que no se tiene que trabaja para la enfermedad exactamente enamorados del virus parece porque realmente la salud también requiere un trabajo parece como si la salud fuese el estado natural y que viniera la enfermedad a estorbar pero no la salud también requiere trabajar para la salud eso que dices está muy bien conseguir que todos trabajemos para la salud por ejemplo nosotros con el psicoanálisis difundiendo el psicoanálisis como estamos haciendo gratuitamente a todos los lugares del mundo que la gente se empape que lo social se empape del psicoanálisis ya van a crecer ya van a crecer las semillas ya va a crecer esa tierra pero todo el mundo trabajando para la salud pues sería otro campo de acción no el de la enfermedad sino el de la posibilidad de que la salud luche contra la enfermedad contra el virus la salud contra el virus eso ya sería otra batalla pero es que ahora mismo estamos en una situación de enfermedad con el virus y entonces se combinan perfectamente porque ya partimos de una situación donde la gente está mal psíquicamente hablando con estados de salud precarios con sistemas inmunológicos deprimidos con sistemas inmunológicos que le faltan de todo le faltan vitaminas le faltan minerales le faltan mal alimentados porque además la alimentación es una porquería llena de insecticidas de pesticidas y de no sé qué leches bueno pues entonces ya claro partimos de una situación donde es muy fácil que el virus se pueda imponer pues lo que está pasando estamos generando caldo de cultivo para el virus señores exactamente estamos dándole el lugar de hospedaje maravilloso al virus porque también digo todas las diferencias y todas las grietas que se están formando en los niveles más altos de la sociedad eso genera fractura total bueno ya ves y por ahí por las grietas es por donde entra el virus claro por ahí entra el virus claro por ahí la fractura es como el niño que discutía a los padres ahí en esa grieta es donde él entra y se apoya y puede manejar a uno y a otro ¿no? claro porque en vez de haber una directriz claro bueno ya aparte de que ya las cosas están bastante confusas a nivel global a nivel de sistemas de organización de la salud mundiales y tal está bastante confuso porque se sabe poco si además de eso sumamos la confusión política el conflicto que no haya directrices no haya apoyo no haya unidad es que entonces ¿cuándo se van a unir? si no es para una cuestión así tan importante como es esta de la salud general de la población hay como una cosa un interés intereses particulares siempre ¿no? entonces bueno eso complejiza las cosas y nosotros creemos que hay que trabajar pues en otra dirección en la dirección de poder acordar de poder que cuanto antes reduzcamos el virus antes vamos a poder salir a la calle con cierta normalidad pero claro parece que no queremos la normalidad no parece que como que se está normalizando la normalidad exacto 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 se está estableciendo la normalidad entre la población no nos gusta la salud no no nos gusta bueno trabajar para la salud es algo que siempre ha costado es más la medicina se basa en la investigación de la enfermedad no de la salud la medicina es para curar curar las enfermedades exactamente exactamente pero no hay una medicina que trabaje para la salud claro bueno por suerte hay lugares donde uno puede ir encontrando esas florecitas ¿no? que sí que hay lugares sí hay una nueva medicina también que trata de curar a la vieja medicina claro en el sentido de poder trabajar más para la prevención de las enfermedades ¿no? de pues que una persona esté sana y no se tenga que enfermar como hace el psicoanálisis ¿no? porque el el objetivo del psicoanálisis es ese que la máquina no trabaje para hacer síntomas la máquina psíquica sino para para construirse un camino saludable en lo social claro pero no trabaja no trabaja exactamente para la prevención trabaja para la salud claro porque la prevención también lleva de alguna forma a la enfermedad claro la medicina esta nueva medicina ¿no? es la que se está centrando más en la en la prevención el psicoanálisis no previene de nada el psicoanálisis crea sujetos sanos en lo social y pone a los sujetos en el mundo ¿no? exactamente claro porque también la salud social es muy importante es que si no es salud social tampoco hay salud ni física ni mental ni de nada ¿no? y bueno España está España está en un momento enfermita ahora mismo ¿no? la población en ese sentido porque si siempre hay gente sana y que está trabajando para la salud pero es un porcentaje que tendríamos que ir aumentando cada vez más ¿no? ese porcentaje de personas trabajando para la salud claro digo con esa idea que también estaría muy bien romper de España que está la cola de Europa ahí al sur de Europa ¿no? porque es tan curioso que por ejemplo los investigadores en España no tengan recursos tengan que irse al extranjero que haya millones de investigadores que ahora en este momento estén trabajando para esos megalaboratorios que están desarrollando vacunas y que aquí en España pues tengamos unos investigadores impresionantes que no pueden el desarrollo de dichas vacunas digo que también la enfermedad llega también a esos niveles ¿no? al impedir el desarrollo ¿no? claro impiden el desarrollo como si hubiese un trabajo me acordaba de la enfermedad esta del crecimiento que no te crece el cuerpo ¿no? que no se desarrolla que siempre estamos como ahí a la cola de todo ¿no? y sin embargo cuando uno sale ¿no? de la madre de la madre España crece ¿no? que curioso ¿no? como que es demasiado como que atrapara demasiado a las personas ¿no? como si las sí como si estuviera prohibido casi crecer destacar no es lo mediocre lo que se ve mucho en la familia española se ve mucho en la familia española claro claro el que destaca ya es tienes que salir de la familia sí claro bueno pero eso va a costar mucho bueno no sé si es un trabajo es un trabajo que hay que hacer porque hay muchas cosas que analizar analizar ¿no? hay muchas cosas que están ahí reprimidas que hay que hablar y nosotros hablamos de España porque es nuestro país es donde vivimos claro pero seguramente que muchos de los oyentes están pensando en sus países y dicen aquí pasa exactamente lo mismo o peor o peor sí es una cosa también del mundo actual ¿no? que como decía Beltor Brett vivimos tiempos sombríos y es verdad está todo es muy oscuro ¿no? que que las democracias son muy raras muy ficticias en el sentido de que están muy controladas también y que y que no es fácil que 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 se pueda llegar a tener un grado de de control sí cada uno sobre su propia vida que es lo que decimos ¿no? de uno puede y lo que nosotros aconsejamos ¿no? que cada uno trabaje sobre su propia vida que es la manera de trabajar para la totalidad claro y que así es la manera en que cada uno también puede alcanzar cierto grado de salud y de libertad ¿no? ciertas cuotas porque tampoco el 100% salud es muy difícil alcanzar es un trabajo constante permanente exacto y y la libertad total no existe quiero decir que y la felicidad total se va consiguiendo o la felicidad se alcanza en el camino del trabajo y es ahí hay otra vía hay otra vía sobre el trabajo de cada uno que además cuando uno está sano y se junta con otras personas sanas pues eso da una alegría un potencial y un desarrollo mucho mayor porque para nosotros también la idea es que es grupal esto ¿no? que en grupo se puede mucho más que uno solo está la idea de que aparte de trabajar hay que ser feliz ah pero como una cosa diferente de trabajar como si no estuviera vinculado al trabajo ni de ¿no? claro bueno es que claro hay tanta la ideología pesa tanto pero además no la enchufan por todos lados porque pones televisión y todo el tiempo una transmisión de ideología barata el otro día que era el día de la mujer salía una doctora hablando y lo que venía a decir era que ella y muchas de sus compañeras médicas muchas de ellas habían dejado de trabajar como médicos para cuidar a sus padres durante la pandemia fíjate pero eso diciéndotelo en televisión como una cosa tan normal que admitían tirándote así ideología ¿no? por ejemplo bueno eso ya es en contra de la mujer trabajadora que el día de la mujer de la mujer trabajadora saquen eso en televisión que es es una bueno pero sabes que es en contra de la mujer y en contra del hombre también también del trabajador en general claro del trabajo es esa idea de que el trabajo es malo de que el trabajo es un castigo hijo no trabajes tanto que te vas a enfermar claro cuando el trabajo te vas a quedar tonto vas a perder la vida trabajando claro el trabajo es salud es inscripción social es diversión es una es grupalidad es una aventura diaria un acto de amor es un acto de amor porque vas a dar vas a dar a otros ¿no? entonces bueno ya lo dice Freud cuando uno está más grave es cuando tiene inhibida su capacidad amargo de trabajar exactamente así es bueno a seguir trabajando para la salud y para uno mismo exactamente y así por lo menos los efectos secundarios de todo lo que venga serán menores en nosotros y podremos y podremos continuar nuestro camino pues cada uno el suyo tolerando las diferencias tolerando a los demás eso es y creciendo en la medida que su deseo y su capacidad de trabajo pues le permitan a cada uno pues aquí abajo pueden ponerse en contacto con nosotras en las webs que aparecen aquí abajo o también con la escuela de psicoanálisis grupo 0 en el teléfono 917581940 les atenderemos gustosamente gustesamente 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 claro no la deje ahí detenida señor señora niño niña bueno que sigamos trabajando y aquí nos tienen para si quieren avanzar en su vida muy bien muchas gracias Magdalena Salamanca psicoanalista de la escuela de psicoanálisis grupo 0 gracias Virginia Valdominos psicoanalista de la escuela de psicoanálisis grupo 0 hasta el próximo viernes seguimos adiós